Hola, bienvenidos a mi canal. Yo voy a hacer unos bistecs de carne de red. Como ven aquí, esta es la carne. Yo vine a la piqué en pedacitos, como ven ahí. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer el bistec de red. Aquí tengo cebolla. Aquí tengo dos cucharadas de medir y de salsa de tomate. Como ven, estas cucharitas que me di. Aquí tengo sofrito. Aquí tengo otro sofrito con ajo. Porque el primero que le enseñe, este se va a sofreír. Después que tengo todos los ingredientes combinados en la carne, entonces yo he hecho el que tiene ajo. Esto viene siendo la misma medida, una cucharadita de medir. De las grandes. Aquí tengo aceituna. Sazón con culantro y achiote. Yo voy a utilizar en esta receta. Sazón de pollo. Ustedes pueden usar sal o agro. Aquí tengo beso. Hojas de laurel. Rosemary. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Tengo papas. Porque las voy a hacer, como yo voy a hacer la vista en salsita, pues las voy a echar. Papas. Pimienta. Comino. Y tan. De todos estos ingredientes, ustedes lo que le van a echar. Una pizca. Ok. Manos a la obra. Voy a empezar a cocer. Voy a empezar. Se me ha olvidado mencionar el aceite. Yo le voy a echar un poquito de aceite. Para sofreír la cebolla. Ustedes pueden echarle más aceite si quieren. A su gusto. Ok. Ok. Voy a añadir la cebolla. Sofrito. Ahora. Yo voy a añadir la carne. Ok. Cocínela primero así. Hay que coger el color Ya lo dejé se freír Ahora le voy a echar una taza de agua Aquí tengo vinagre, que se me olvidó mencionarlo La salsa de tomate El sofrito con ajo La aceituna Las papas Son de pollo, vuelvo y se lo repito Pueden usar su sal o adobo a su gusto Ahora esta salcina roja La pimienta Ajo Como así Cebolla Comino Una pizca La hoja de la oren No, este es el beso Este es el beso, como ven Una pizca Lo mismo va con el thym Una pizca también La rosemary Y la hoja de la oren Un pedacito Lo voy a echar a la otra taza más de agua Bueno, ya le añadí la otra Otra taza de agua Y si ustedes no tienen ninguno de esos condimentos que yo tenía Echenlo que ustedes tienen a su alcance Pero El por qué yo uso todos esos sazones Es porque le da un gusto a otro nivel a mi comida Ok Ya regreso Esto yo lo voy a dejar hervir Hasta que la carne se ponga blandita Y yo voy a hacer un arroz blanco Esto va a ser La mezcla va a ser un arroz blanco Esto también ustedes lo pueden Con lo que ustedes quieran Esta mezcla la pueden usar con lo que ustedes quieran Con papas majadas Arroz blanco Arroz amarillo Como quieran Ok Ya regreso Como ven Ahora yo voy a hacer mi arrocito blanco Y Aquí tengo dos tazas De arroz Ya yo lo lavé bien Le saqué el almidón Ahora Para dos tazas de arroz Se echan dos tazas de agua Aquí tengo una Y aquí tengo dos Esa es la medida del agua del arroz Cada taza de arroz Si es una taza Una taza de agua Entonces Como yo no cocino con mucho aceite Aquí en dos tazas de arroz Yo le voy a echar un cuarto De aceite Y yo no le voy a echar sal Ustedes pueden echar sal a su gusto Ok Y ya listo Dejarlo cocinar Ahora si van a hacer el arroz largo Entonces van a añadir Si son dos tazas de arroz Dos tazas y media de arroz De agua Perdón Ok So este Este arroz Es arroz goya De grano mediano So a este se le echan Dos tazas Entonces Se le echan dos tazas de agua Dos tazas de arroz Y dos tazas de agua Ahora el arroz largo Como le repetí Ok Como le dije al principio Dos tazas de arroz Y dos tazas de agua Y media Para el arroz largo Ok Bueno mi gente Así me quedo El arrocito Con el bistec En salsa Y lo acompaña Unos vegetales Miren que rico se ve Ahora a probar Como ven Ahora yo voy a probar Un tantito Tazas de arroz Tazas de arroz Déjenme saber, yo sé que es riquísimo Yo voy a seguir comiendo Muchas gracias por ver mi video Que Dios me los bendiga a todos Y suscríbase otra vez, les repito Suscríbase para que vean recetas más deliciosas como esta Adiós, Dios los bendiga Se me olvidó decirle que la carne se cogió casi una hora Ahora, estos visteces Prepárenlo una noche antes Y no que se quede marinated hasta el otro día Y así es más fácil para ablandarse ¿Ok? Muchas gracias y hasta la próxima